El albergue de niños y ancianos pertenece a la provincia de Guaral, sin embargo el reverendo José Martínez, párroco de la provincia, manifestó que se estaría utilizando para otros fines. Es verdad que yo ahora, según el obispo, me ha marginado un poco, ahí las religiosas de Marta y María están a su cargo. En estos meses las niñas, porque ya niños no hay, sabemos que las monjas no han querido niños y han cogido solo niñas, han estado de vacaciones. Pero han venido un grupo de jóvenes que no son de aquí, de Cajamarca, todo esto, de Guarás, y han venido, ¿cuál es la finalidad? No es la finalidad de gente necesitada, han venido a prepararse para ser religiosas y han estado todo un mes y varias se van a quedar aquí. Esto nos preocupa, nos preocupa a la comunidad porque todas las donaciones que dan para el albergue de niños y ancianos se ha multiplicado, se ha multiplicado los que la reciben. Y eso nos tiene preocupados porque la gente que se entere de esto van a dar menos porque no saben dónde van sus finalidades. Por eso yo digo, ojalá que eso se aclare un poco, se aclare un poco. El padre Pepe manifestó que ahora solo se alberga a niñas, quienes vendrían a ser preparadas para el celibato desde pequeñas. La finalidad del albergue era de niños necesitados económicamente y que no estudiaban niños de la calle, sí, hombres y mujeres. Las religiosas han puesto solo niñas ahora. Quizás ahora entiendo por qué han querido niñas, porque han traído niñas para ellas que sean religiosas a prepararlas. Eso es un contraste. Esa no es la finalidad. El albergue es, según el proyecto primero y por el cual se hizo, era niños, adolescentes, tanto niños y niñas, niños y adolescentes y ancianos. El reverendo José Martínez calificó como una forma sucia la forma como le quitaron la encargatura de este albergue de niños y adolescentes, además de ancianos. Estoy al cargo, pero no. O sea, un poco, como se dice vulgarmente, me han serruchado. O sea, que yo sé que la parroquía de San Juan es el que hemos movido todo y somos los responsables. Y el albergue de San Juan, de la parroquía de San Juan, o sea, la han quitado de una manera un poco sucia. A mí me parece sucia, porque no me dicen nada lo que hacen y esto, ¿entiendes? ¿Qué hará usted? ¿Conversará con el obispo, tal vez? Parece que el obispo no tiene muchas ganas de hablar. Parece que sabe que mi postura no es como la que él pretende, ¿entiendes? Vamos a ver, eso ya es la comunidad. Yo esto lo dejo más bien a la comunidad, porque este albergue es de la comunidad de Guaral.